Andino Aruro, muy buenas noches. El día de hoy estuvimos en lo que es la Livo Vásquez. Sin embargo, el equipo que representa Aruro, el equipo de Saracho, no pudo ver Calero y el resultado final fue Saracho 75, Calero 90. Y ahí está festejando el equipo de Calero. Y mientras tanto, Saracho lo va a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la verdad que estamos muy contentos. habíamos trabajado para poder ganar este juego sabíamos que íbamos a tener dificultades Saracho venía jugando muy muy bien pero lo hemos atacado en equipo con un rendimiento muy parejo de todos los jugadores así que muy feliz por toda la gente que vino a alertarnos Sí, había una tensión en el público un contexto que lo hacía ver como una final y así fue y por suerte lo pudimos ganar Sí, estamos muy muy contentos de que la gente de Potosina se vea reflejada por este equipo me voy a la foto Ahí está, se van a sacar una fotografía porque recuerdan que son los jugadores el cuerpo 3 que poden escuchar del equipo de Caneón Ahí están todos están de varias cositas que estoy celebrando y vamos a ver el final de la oportunidad y vamos a empezar ... Sí, hubo momentos porque, bueno, se puso difícil para el partido, pero conmigo, gracias a Dios, pudimos sacar adelante, tanto por defensa y de ataque. ¿Qué es lo que más destaca al placer? Bueno, es un placer y ahora va encanando como Cocto, ya somos más amigos, estamos encanando muy bien, defendemos, tenemos gasa, tenemos amor también, entonces vamos a verlo todo, sí. Bueno, en lo personal me siento un poco satisfecho, no es el punto máximo, vamos a decir que vamos para ello, pero me estoy desprendeando. ¿Qué es lo que más destaca al placer de hoy? Bueno, es muy importante, gracias a Dios, te dio la clasificación a los precios, ahora a pensar en eso, y entrenar más, más duro. ¿Qué es lo que más destaca al placer? Bueno, muy orgulloso, muy privilegiado de estar en mi pieza, me siento muy, 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 muy contento por toda la gente que asistió. Aquí se quiere tomar puntos, hay la esperanza de salir de los coches mejores posiciones. Bueno, sí, hay esperanza aún, esto no acaba acá, nos quedan dos partidos, tenemos que pensar en esos dos partidos y a ganarlos. Sí, bueno, la verdad es que ha sido un partido muy lindo. Realmente a cualquier jugador le encanta jugar este tipo de partidos con el Coliseo lleno. Agradecer a toda la banda de cadero que pudo asistir, y obviamente a toda la gente de Oruro que presenció de espectáculo muy bonito. Bueno, sí, la verdad es que se nos dieron las cosas gracias a la defensa que hemos podido plantear. Para nosotros ha sido muy importante poder defender bien, correr la cancha, ir sumando los puntos y obviamente no a probar. Por esa razón se da el resultado, se da la victoria y bueno, un paso más adelante para nosotros, ¿no? ¿Te gusta la sentada? Sí, realmente, para nosotros, yo creo que el trabajo que vamos haciendo, doble turno y demás, nos parece muy justo porque trabajamos para esto. Y hemos hecho lo que teníamos que hacer y se nos han dado las cosas de la mejor manera. Bueno, sí, ya los tengo a jugar de nuevo en casa y bueno, son dos partidos que nos definen la posición de los periodos y yo creo que vamos a sacar la victoria porque para eso es todo. Gracias. Bueno, ahí las palabras de la señora de San Juan, que estoy tratando de conversar con los dos, pero yo espero que el audio les estén llegando bien porque bueno, pues hay música y eso nos lo tiene mucho. Vamos a ver con quien más logramos conversar dentro de lo posible, vamos a ver. Ya comenzamos con el técnico y con jugadores de calero, vamos a ver si logramos hacerlo con, tal vez, el técnico, el caracho, vamos a ver si logramos hacerlo. Y ahí está Facundo, como siempre, con las fotografías, los chicos. Ahí está la gente que se ve. No, lo opima a ellos. Vamos a buscar al técnico. Vale. Y bueno, recordarles que nos hicimos la traducción en vivo en directo de Artina Ollero. Muy por la noche en este partido de la Livo Básker, ganó Cableros con una amplia diferencia. 15 puntos sobre el equipo de Saracho. Y bueno, pues, acá estamos nosotros. Quería conversar con el técnico, sin embargo, no lo encuentro. Los jugadores están muy ocupados con este tema de las fotografías. La verdad es que la hinchada viene y los acorrala a todos. Y a ver, vamos a ver, vamos a dar una vuelta. Y bueno, si no, en otra oportunidad vamos a conversar igual con quienes son parte del equipo de Saracho. A ver, vamos a ver si lo logramos. Creo que no. Ya no podemos, o yo no logro observar al técnico. Así que terminamos el en vivo y esperamos, o espero, haberles llevado la información hacia sus hogares. A las hinchas de Calero que seguramente están muy contentos. Las hinchas de Saracho que luego se han llevado un espectáculo muy bonito al poder estar dentro del Coliseo Juan y Saracho la noche de hoy. Y bueno, siempre hay que ir mejorando. Y estamos seguros de que Saracho lo va a ir haciendo. Calero que va a intentar definir también. Agradeciendo siempre a Misaka, BodyScope Suá, Optica América, GoldenEye, Saca, Sector Estética de Interpatino, Edrei y Hat FC. Les mando un besito. Bye, bye.